Si usted requiere hacer algún trámite en la oficina parroquial, tome en cuenta que a partir de este 2 de febrero tiene un nuevo horario. Es jornada continua de 7 de la mañana a 8 de la noche. Además, en este mismo lapso siempre encontrará un presbítero para que lo atienda si requiere confesarse o bien recibir alguna consejería. El deseo de este horario es que la gente que quiera entrar en la mañana, bien irse a darle una confesadita o a buscar un documento en la oficina, lo pueda encontrar. Y lo mismo por la noche, entonces este horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, jornada continua, en lo que es su oficina, de lunes a viernes, ¿verdad? Y en ese mismo horario también puedes encontrar confesiones y consejería o dirección espírita. Este es uno de los nuevos cambios que se dan, pues una vez que se concluyan los trabajos en el boulevard, se espera abrir las puertas al frente de la iglesia. En el momento que la municipalidad termine de trabajar lo que está arreglando al frente, en ese momento la catedral permanecerá abierta también durante todo el día. ¿En un horario hay algún horario específico o no? Concretamente para los momentos de las Eucaristías, 6 de la mañana, 4 de la tarde y 6 de la tarde durante la semana, ¿verdad? Una hora antes vamos a abrir la catedral en ese mismo horario. Y los días de domingo siempre va a estar abierta la clave. ¿Por qué se dan esos cambios? Lo que es la oficina es con, la iglesia siempre tiene que responder a la necesidad del pueblo santo. Entonces ahora hay gente profesional que termina de trabajar a las 6 de la tarde. Y entonces de repente la pareja quiere hacer la presentación matrimonial y la situación de trabajo no se lo permite. Ah bueno, ahora puede llegar a las 7 de la noche y la iglesia le vamos a ofrecer ese servicio. Entonces lo que buscamos es servir a la gente, ¿verdad? Y las puertas abiertas de la catedral es nuestra casa, ¿verdad? Y qué bueno que esté abierto siempre para recibir a todos los que lleguen. Por ahora esos son los cambios, pero se espera que en los próximos días se anuncien nuevos proyectos en la parroquia.